Argentina está viviendo el ingreso de aves, por ahora no en el proceso de producción, mucho menos en el proceso de consumo, que de alguna manera transportan lo que se denomina la influenza o gripe aviar. Hemos tomado la decisión de poner en el máximo alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vamos a llevar adelante por un lado un programa de detección con inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que de alguna manera pierde, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el Senasa. Nos tocan condiciones extraordinarias en un momento muy particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y en las que tenemos enormes oportunidades de crecer abasteciendo nuestro mercado interno. Es clave que el trabajo entre el gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unidos y trabajemos unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información estos fenómenos que de alguna manera la suma de cambio climático y cambio en las condiciones fitosanitarias nos obligan a enfrentar. ¡Gracias!